Estamos en contacto con Pablo Benítez de Relaciones Públicas de Bomberos que ha tenido seguramente un trabajo intenso durante lo que fue la tarde de ayer y toda la madrugada. Han tenido, me imagino, que salir con operativos. ¿Qué saldo han tenido o ha dejado este ciclón? Benítez, buen día, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Y bueno, sí, hemos tenido bastantes intervenciones vinculadas a ese tipo de situaciones, sobre todo en la zona este. Aún no tenemos los datos actualizados, exactamente cuánto fue la cifra de intervenciones, pero sí, hemos tenido mayormente lo que fue de Paldonado, fueron de los destacamentos de esa región los que más trabajaron, referido a las incidencias meteorológicas. ¿La intervención es de qué magnitud? Estamos hablando de caída de árboles, de tendido eléctrico, alguna voladura de techo quizá también. Exactamente, básicamente eso. De caídas de árboles, calles, árboles que están en veredas, en patios, en algunos casos, algún levantamiento de techos, techos de chapas. Lo bueno, digamos, de toda esta jornada para nosotros es que no hemos tenido víctimas a causa de esta situación. Sí. Ahora, ¿qué recomendaciones hace bomberos? Porque se están reparando las líneas de tendido eléctrico y esto conlleva la peligrosidad si uno está transitando en la calle. ¿Cuáles son los recaudios que hay que tomar? Porque todavía va a haber viento en estas horas. Eso está buenísimo, siempre recordar a la población que hay que extremar las precauciones y estar atentos a las alertas meteorológicas. Es decir, en estos casos, si hay viento, no salir a la calle, solamente si es extremadamente necesario. Andar por lugares resguardados, lugares en los cuales, si hay muchos árboles, en lo posible no andar en lugares resguardados, y solamente si es extremadamente necesario. Y ante cualquier evidencia de un sinistro, contactarse con nosotros lo más rápido posible a lo mejor se comporta la situación. Pablo, cuando uno ve esas imágenes y, bueno, también vivió lo que fue la jornada de ayer con esos vientos intensos y sostenidos, piensa, sobre todo también, en aquellas viviendas precarias, en aquellos lugares donde la gente de bajos recursos, quizás, el viento pueda haberlos afectado en mayor intensidad. ¿Qué datos hay respecto a daños y que personas que hayan tenido que ser trasladadas a algunos lugares, a algunos refugios, a algunos ámbitos donde pudiera pasar estas horas por daños en sus viviendas o porque las condiciones no fueran las adecuadas? Bien, aún no tenemos información exacta de ese tipo de situaciones. Sabemos que son el sector más vulnerable en este tipo de casos, sobre todo cuando hay, cuando son construcciones muy livianas, claro, de hecho a veces es total, y obviamente que le causa un daño importante. Bien. No tengo la cifra, pero bueno, sí, son situaciones a las que atendemos comúnmente en este tipo de... Pero hubieron casos, me refiero a eso, o sea, no hay datos exactos de cuántos números, pero existieron casos. Sí, básicamente en la zona este, en lo que es la zona metropolitana, que es más común en este tipo de situaciones, no hubieron eventos, hubieron muy pocos eventos, por ejemplo, ayer hasta la noche hemos tenido menos de cinco situaciones, o sea, no hubieron muchas intervenciones de este tipo. Bien, y en materia, para cerrar, Benítez, en materia de hace mucho frío, la otra vez teníamos acá el año pasado en el programa dando recomendaciones respecto a una manera segura de calefaccionarse. ¿Han tenido reportes de accidentes en ese sentido en las últimas horas también? Sí, tal cual. Agradezco la pregunta, Claudia, porque justamente es algo que nos tiene muy preocupados porque estamos teniendo situaciones día a día de personas que sufren quemaduras, que sufren intoxicaciones e incluso que llegan a perder su vivienda a causa de incendios vinculados a artefactos de calefacción. Obviamente con estos fríos la gente busca calefaccionarse de mejor manera y muchas veces no lo hace de una manera adecuada. Entonces, vemos muchas situaciones que se dan, por ejemplo, que se reiteran, de personas intentando encender estufas a leña, arrojándole un líquido inflamable, lo cual es muy peligroso. El líquido inflamable una vez toma contacto con una llama, sale hacia afuera del hogar y alcanza a la persona, ocasionándole quemaduras muy graves. En algunos casos han fallecido personas a causa de... La intoxicación es algo muy frecuente que se da con monóxido de carbono, donde la gente deja todo cerrado, toda la casa cerrada y bueno, y el monóxido de carbono ha ocasionado un ofrecimiento de personas incluso, en algunos casos también de mascotas, personas que dejan su hogar calefaccionándose, se ausentan y bueno, ocurre algún tipo de combustión muy lenta, sin una afectación mayor a la vivienda, pero igualmente, aunque no haya mucho humo, siempre que hay ya mal descubierto, ya sea a leña o a gas, elemento de calefacción, se genera una liberación de monóxido de carbono que es altamente tóxico. Por eso siempre le pedimos a la gente que, bueno, deje alguna especie de endija en una ventana para poder entrar aire, que no se genere ese aire viciado. Ventilación, claro, sí. Pablo, buen día. Consulta, están muy de moda y además se han vuelto bastante económicos los calientacamas, los calientacamas eléctricos. ¿Han tenido algún reporte de inconvenientes o desde electrocuciones hasta incendios con los calientacamas? Porque están a la orden del día, la gente lo encuentra algo muy eficaz a la hora del frío, a la hora de ir a dormir y lo dejan prendido toda la noche. ¿Tenés alguna recomendación especial para ellos? Claro que sí, Martín, gracias por la pregunta porque justamente eso, este año no hemos tenido aún situaciones vinculadas a esa o que la hayamos identificado que la causa ha sido específicamente eso, porque puede haber sido y no va a haber llegado a determinar lo que puede haber pasado. Pero no tenemos registro de vincular a ese tipo de causa, pero sí sabemos que años anteriores han habido incendios a causa de ese tipo de alimentos. Nosotros siempre decimos que son calientacamas y no calientapersonas. O sea, de que usar el calientacamas para calentar la cama y al momento de acostarse, apagar y desenchufar. Entonces nos garantizamos de que estamos tranquilos y no va a haber perdido. Sí. Pablo, yo te quiero consultar por algo de lo que admito ser usuaria y es la bolsita, la famosa bolsita de semilla o bolsita de arroz, que recuerdo que el año pasado hubo algún accidente de incendio en las camas o en un sofá. ¿Me podés recordar las recomendaciones para la utilización de este objeto de calefacción? Claro que sí. Eso es algo habitual también, que la gente use esas bolsitas para calefaccionarse, para calentarse en la cama incluso. Hay que recordar que esas bolsitas no son para ese fin, son bolsitas terapéuticas. O sea, que vienen para que las calientes unos minutos, apenas unos minutos, y las coloques en el lugar en el cual querés ocasionar, es calentar esa parte del músculo o lo que sea. Y es un momento, pero claro, que el calor se va rápidamente. Entonces, el error que se comete habitualmente es calentar más del tiempo al cual se debe calentar el microondas, y eso hace que la semilla se reseque y vaya entrando en una combustión muy lenta. La persona no se da cuenta, siente de repente hasta un olorcito a quemado, pero piensa que es habitual, piensa que es la semilla que se está secando, pero en realidad esa combustión ya comienza, aunque no se vea humo y llamas. Y bueno, después al colocarla en la cama, continúa y ha ocasionado incendio. O sea, que el olor a quemado es una señal de que nos estamos yendo con la temperatura. Tal cual, exactamente. Muy bien. Exactamente eso ahí. Muy buenas recomendaciones, Pablo. En serio, estamos atentos a evitar ese tipo de accidentes y atentos a las intervenciones cuando ya tengan esa cifra de relevamiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en Buen Día. Por la orden y gracias a ustedes. Muy bien, sí, hay que tener el calienta cama y hay que apagarlo. Cuando uno se calienta la cama, lo apagás. Tú bien lo que dijo, el calienta cama no calienta personas. Y desenchufarlo también, dijo. Sí, sí.